Te has preguntado en el 2020, ¿cuál es el peligro más grande que puede haber todavía? Yo sé, tenemos esta nueva orden mundial, tenemos esta nueva pandemia, tenemos la inteligencia artificial en la cual te hablamos la semana pasada, que también es un nuevo peligro para la humanidad. Y sí, es como que esto si fuera la parte 2 al episodio anterior en el cual hemos estado hablando, que muchas personas nos han comentado que el episodio anterior les ha encantado por lo que hablamos, por lo que la gente desconocía y las hemos compartido. Pero, ¿con todas estas situaciones que estamos viviendo en el mundo, puede haber algo que todavía sea más peligroso? Son demasiadas cosas que tenemos en nuestro día a día. Y todo, ¿algo más? ¿Como que agrégale algo más? Está medio cabrón. Pero bueno, ponemos la intro y comenzamos con este gran episodio, pero sin antes recordarte que tienes que seguirnos en la plataforma, que donde sea que nos estés escuchando. Si estás en Apple Podcasts puedes darle a suscribirte, si estás en Anchor lo puedes agregar como podcast favorito, en Spotify puedes empezarnos a seguir y estar al pendiente de cuando publiquemos nuevos episodios. Bueno, ya, ya estuvo por ese comercial, ahora sí ponemos la intro y comenzamos. Bueno, ya, tenemos aquí una sabrosa taza de café. Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, primo, ¿tú cómo has estado? Bien, 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 bien. Aquí, pues, viendo qué más cosas se le pueden agregar a la lista de este 2020. A la lista de destrozos y catástrofes en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Como que uno pensaría como que son de esas temporadas acá de una serie que no sabes qué puedes esperar y como que cada mes es como que si fuera una nueva temporada. Ándale, así se está poniendo el mundo. Y ahora salió la más nueva esta semana que sí está de preocuparse, la verdad, ¿eh? ¿Cuál, cuál es? Pues fíjate que he estado, hay un show que te estaba platicando el otro día que estoy viendo que se llama Upload. Sí. Y en español, ¿cómo se dice Upload? Upload, pues sería como cargar, ¿no? Subir. Subir, cargar, exacto. Sí, porque cuando, por ejemplo, en YouTube tú haces un upload of video. En el caso de Anchor, tú upload your file, por ejemplo. Bueno, sería como subir, cargar. Exacto. Entonces, haz de cuenta que en este show se trata de personas que se mueren en el futuro, pero que ya hay una compañía que están como dándole un poquito la... le tiran a la compañía de Elon Musk, por cierto, de algo de Neuralink. Sí. Que su meta de él es crear una... o sea, poder subir la conciencia del ser humano a una computadora. Entonces, en este show se supone como que ya en el futuro ya lo lograron. Y total, que cuando se muere la persona, te suben a una computadora y puedes vivir eternamente en una computadora, ¿no? En internet se podría decir. Ajá. Entonces, haz de cuenta que en este show, cuando se muere la persona, tienen a personas encargadas de formar el cuerpo virtual de la persona y por medio de fotos que agarran de la vida de la persona, de sus memorias, de todo lo que le ha pasado, agarran ciertas imágenes y van formando el cuerpo, la cara, toda la persona, hasta que ya forman como el avatar, ¿no? De la persona virtualmente y se ve tal cual, o sea, como si fuera la persona en vivo, pero está viviendo dentro de una computadora. Y la idea, se supone, del show es de que están ya tan avanzados que están tratando de conseguir una forma para que en el futuro, ya que esté la conciencia en una computadora, después podamos bajarla nuevamente a un cuerpo. O sea, suena un poco jalado, pero con la tecnología como está ahora, o sea, esa es la pregunta, ¿no? Que si se está pudiendo poner eso o no. Pero ese no es el peligro más grande, sino que de ahí salió que resulta que está pasando. Odine. Yo el otro día estaba viendo la serie de Alter Carbon en Netflix y se me hace como que algo similar a lo que me estás platicando, ¿no? Si tú ya has visto esa serie también. Sí, la vi hace ya como un año. Pero es que ya salió la segunda temporada, o sea, no es como que este podcast sea como de películas ni nada, pero es como para tratar de aterrizar lo que tú nos estás platicando, en el cual a lo mejor a las personas que les gusta un poco más el tipo de series como de acción, aventura y un poco de tecnología, esa serie como que describe perfectamente lo que estás hablando, en vez de que sea una computadora, que es como que no me acuerdo si era como un chip de esos del celular, que te lo ponían en la parte de atrás como de la cabeza, y ahí es toda tu conciencia, toda tu mente, todos tus recuerdos, y es como que me imaginé algo así como que si es lo más, primero hiciera la computadora gigante y luego lo sacaron como el chip, así como que fueran haciendo más pequeñas las cosas. Claro. Sí, esa película, esa serie está buenísima en ese sentido, y muchas veces ya eso se está como convirtiendo más del día al día, como que más gente está hablando de ese tipo de temas, ¿no crees? Sí, 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 porque pues al final de cuentas la inteligencia artificial, como lo que hemos platicado tú y yo en estas semanas para hacer el podcast de la semana pasada que nos tuvimos que documentar, preparar y todo, pues llegamos a la conclusión de que trata de imitar a la conciencia humana, pero pues ahora sí es que es la conciencia. Sí, ese sería un tema, yo creo que podremos durar horas y horas hablando de eso, pero realmente es a lo que voy, que es el peligro más grande que está pasando ahorita en estos momentos que ya se está viendo, que te juro esta semana salió hasta en las noticias acá una chava bien bonita que no es famosa ni nada, pero como tiene sus redes sociales y ahí pone sus fotos y se le hace fácil poner sus fotos y se le antoja hacerlo, pues resulta que una de sus amigas le mandó un mensaje que su novio no sé quién la vio a ella haciendo películas para adultos y le dice cómo es posible que no me habías platicado y le dice a la chava cómo que películas de adultos y esa dice yo soy bien santa, yo no, nada de esas cosas para nada, pues resulta que al estar investigando encontraron que alguien había agarrado sus fotos de ella, de sus redes sociales y como te decía en ese show que veo de upload, de cargar, tomaron sus fotos y crearon una imagen de ella como si ella estuviera haciendo películas de adultos, verdad, y se sacó de onda la chava así como que qué onda o sea, y es algo que obviamente lo hicieron sin su consentimiento y no nomás es ella sino que resulta que hay un montón de chavas que están haciéndoles eso y que están reemplazando las caras de las actrices en esas películas, pero por medio de la tecnología nueva y eso le llaman deepfake en inglés, que quiere decir que es como algo muy profundo falso o sea, como una imagen falsa, pero que se ve real, o sea, que hasta dices cómo que están haciendo eso y ahora imagínate las implicaciones que puedes tener eso en la vida diaria Sí, 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 es un gran problema porque pues tú no sabes en qué momento vas a aparecer en, no sé, a lo mejor en un video o no solamente en una película para adultos porque, por ejemplo, el día de mañana a lo mejor va a circular un video en redes sociales hablando de que Donald Trump, por ejemplo, acaba de declarar la guerra y Donald Trump estaba escondido en su casa tomándose un café y Donald Trump no ha dicho nada, por ejemplo o que, no sé, que el de la OMS dice que el coronavirus fue todo falso todo el mundo sale a la calle y todas estas cuestiones se puede manipular demasiado las situaciones y la información con todo este tipo de nueva tecnología que está surgiendo que vendría siendo de la inteligencia artificial platicando con mi profe Omar, en este caso le mando saludos para que no se vuelva a enojar saludos, profe me platicaba que era una red neuronal en la cual es GANS es G-A-N-S en la cual es una tecnología muy nueva y él más o menos en la clase nos explicaba que tú dibujas así y no sé, por ejemplo, un niño de 5 años por poner un ejemplo te dibuja un perro y pues obviamente su forma de dibujar no va a ser tan fregona, tan chida como alguien que lo lleva haciendo toda su vida tú te imaginas que te va a dar unos garabatos bla 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 y todo el rollo, ¿no? supongo lo que supone que hace esta inteligencia artificial o esta red neuronal, mejor dicho es que te entrega un perro muy bonito bien hecho o sea, es algo sorprendente todas estas cuestiones es como para tratar un poco de aterrizar como cambian las caras y todo y no se nos alteren tanto y también veíamos que tú, por ejemplo, pintabas o tomabas una fotografía, por ejemplo que... ah, ahí les va el ejemplo bien claro tú cuando tomas una foto te vas a los editores de fotografías no sé de algunos defectos, por ejemplo que te dejan nomás pintada no sé, ciertas partes de rojo ciertas partes de azul bla bla bla, ¿no? y en el largo de la historia ha habido escultores y pintores que han tenido ciertas tendencias o ciertas formas de pintar bla 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 y todo discúlpenme, yo desconozco muy bien de todas esas técnicas no es algo que me haya metido tanto perdónenme, no quiero ofender o nada prefiero pedir disculpas antes y tú metes la imagen y tú dices ¿sabes qué? yo quiero que esta pintura se parezca como al estilo de la pintura de Mona Lisa como la del grito y te lo hace así tal cual y es más o menos como empieza todas estas cuestiones para poder suplantar los rostros en videos de las personas porque la verdad se vería yo creo que muy, 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 muy real la pregunta es ¿cómo te darías cuenta que es falso? exacto pues es que realmente no sé si podría decirse que es falso o no porque es real o sea, estás creando algo que por ejemplo lo del perro estás agarrando imágenes de otros perros para crear un perro casi perfecto podría decirse entonces ¿qué hace la diferencia entre un perro que es digital creado por la inteligencia artificial o machine learning a un perro que le toma esta foto pasando por la calle? o sea los dos están hechos de pixeles también nada más que uno está diseñado por medio de una computadora o sea, es como es buena la pregunta me encanta lo que estás diciendo porque es muy cierto o sea, no sabe uno la diferencia y es de alarmarse o sea, realmente te digo porque al ver esto como que literal pueden hacer cualquier cosa en el futuro y pues este y esto ya o sea, lleva años por ejemplo en Hollywood han estado diciendo de que quieren hacer esta tecnología más avanzada porque quieren la idea es que en el futuro puedan traer a Elvis Presley o Marilyn Monroe por medio de ver sus películas y las ponen en una computadora y ya tener las imágenes y toda la voz y todos los movimientos de la persona y poder crear un personaje que pueda salir en una película hoy en día en el presente y que siga como la persona viva es como tipo de traer su conciencia al presente y tener como a Tim Tan o no sé a esos artistas del pasado como Cantinflas que ya falleció y traerlo al presente nuevamente y poder seguirlo experimentando y viviendo en el presente aunque ya la persona no exista pero se puede hacer eterna ¿no? sí sí, sí, sí tienes razón sería traerlos y todo pues a lo mejor la parte de la conciencia no lo sé como tal qué onda con todo eso pero a lo mejor sí la imagen sí replicar sus movimientos cómo se expresaba qué es lo que hacía y todo el rollo y a lo mejor una persona que no sabe que Cantinflas está muerto y lo ven en el cine ni cuenta se darían que es una una imagen creada por computadora por ejemplo sí imagínate también por ejemplo la vez pasada estabas hablando de escribir un libro que que hicieran la imagen de Juan Gabriel y que pudieran hacer que una computadora de inteligencia artificial compusiera música y canción y cantada por Juan Gabriel imagínate sí son cosas que suenan bastante locas pero pareciera que ya están hoy aquí en día pero sí nos volvemos a aterrizar a este tema por ejemplo cuantos videos no circulan en YouTube o en redes sociales de que Michael Jackson o Juan Gabriel volviendo a tocar sigue vivo y que te sale el video de Juan Gabriel sentado ves que la boca se mueve los gestos la cara o sea como que todas las facciones de su cara se ven tan reales pero por ejemplo mi papá o mis abuelitas o mis tíos se emocionan pero no conocen toda la manipulación que hay detrás de todo eso exacto exactamente y es increíble porque o sea estamos hablando de algo positivo pero ahora imagínate que tuvieras una hija y que tu hija saliera haciendo películas de esas que no son para niños o sea sería horrible o sea y y también o sea es como que de cierta forma tiene así como está avanzando esa tecnología también o sea se ha dicho de que tienen que avanzar más y ya hemos hablado de eso de tener ciertos programas que puedan detectar imágenes para ver o sea que si está saliendo tu hija en una de esas películas que puedas tú detectarla y borrarla y quitarla de la internet pero es difícil o sea porque Google y muchos lugares grandes o sea no han podido ir como como al tanto de la tecnología o sea en cuestión de seguridad ¿no? Sí 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 es un gran gran problema y un gran detalle en el que estamos yo creo que teniendo hoy en día porque o sea imagínate que tú el día de mañana te levantas y no sé en Estados Unidos declara la guerra a lo mejor Donald Trump otra vez y no tiene nada que ver Donald Trump fue alguien que quiso hacer algo sucio para dejar el mal a Estados Unidos y provocar un problema a nivel mundial y a lo mejor dejando un poco ya las películas para adultos este no sé que a lo mejor el presidente de un banco le manda un video a todos sus clientes diciéndoles que les va a robar el dinero lo habla y todo el rollo y que necesitan que les den no sé el acceso a sus cuentas para que no les vayan a robar o alguna cuestión no sé siento que podría haber demasiada cuestiones o demasiados problemas que a lo mejor ahorita me cuesta un poco trabajo imaginármelos porque podrían ser demasiadas las áreas ya sea de la salud económicas financieras deportivas que se podrían ver afectadas por todo eso es que como compruebas que no es verdad o sea que no es cierto lo que está haciendo cuando ya la tecnología está pudiendo crear imágenes y movimientos y todo así tal cual o sea casi perfectos de una persona que está haciendo algo que tal vez no fue cierto o algo a lo mejor si fue cierto y dices bueno pero como puede ser que eso sea cierto si o sea por ejemplo hablando de Donald Trump ha habido un montón de cosas que ha hecho recientemente que a veces yo me quedo así y si será cierto que dijo eso o sea y lo revisas y ves los videos y si o sea si lo dijo pero a veces o sea como es como él hace cosas así que son muy fuera de lo normal por ejemplo el otro día la semana pasada dijo que que el George Floyd el cuate que mataron los policías que es que es lo más seguro es que estaba está en el cielo mirando hacia abajo y y con una sonrisa porque la la bolsa subió y que porque el número de empleados de de trabajo subieron y que ya hay más gente trabajando o sea esa es una cosa que dices como es posible que pueda decir alguien eso con lo que estaba pasando en ese momento en el país de que hay tantas protestas en todos lados o sea no te lo puedes creer pero si fue verdad pero ahora imagínate él hace algo que así muy fuera de lo normal que lo pueden falsificar pues te pones a pensar si fue cierto o no y puede ser que sea verdad o a la vez que no es verdad pero parece que si es verdad y total que al final queda uno más confundido que nada ¿no? sí sí porque pues se vuelve como que muy muy confuso todo porque ya no sabes ni a qué creerle ni a qué hacerle caso porque de repente buscas en una página de internet y te sale una cosa luego vas a otra y te sale otra y luego los medios oficiales parece que dicen una cosa se contradicen con otra y es como que ya no sabes ni a cuál noticia realmente creerle claro y yo para mí lo más triste de toda esta situación es eso que te digo de que si por ejemplo eres mujer y te gusta poner tus fotos en el internet pues o sea uno es libre de hacer lo que uno quiera pero que usen esas fotos para crear esas imágenes y cosas que realmente o sea si eres como mujer yo pienso que se siente uno violado o sea a mí no me ha pasado pero me imagino ¿no? que así se puede sentir uno como que te violan tu privacidad como que es algo que están haciendo obviamente sin tu consentimiento y causa ciertos ciertos daños psicológicos te puede hacer sentir como inseguro insegura de que o sea hay gente que esté usando esas viendo esas películas cosas así y pienso que es algo muy feo esto estoy hablando de personas normales nuevamente ahora imagínate si ya eres famosa o famoso o sea eso también está sucediendo donde están agarrando caras de famosos y haciendo como sus fantasías se podría decir y es para lo que va al futuro pero realmente o sea no está bien o sea no moralmente hablando estamos hablando de que esto está causando una o sea como puedo decirlo como que que está pudiendo entrar dentro dentro de nuestro ser y transformando ciertas cosas y causando daños profundos psicológicos en personas pero también o sea en las imágenes de la gente o sea al estar viendo estas cosas como nosotros estamos convirtiéndonos en una sociedad virtual donde estamos creyendo casi cualquier cosa que vemos en videos en youtube cuando realmente te puedo decir con seguridad que tal vez la mitad de las cosas que hay en youtube no son verdaderas son creadas y no son son falsas me entiendes si si se entiende y todo el rollo yo creo que aquí vendría como que el gran reto tanto para yo creo que para empresas grandes como google facebook apple también porque yo imagino que las noticias de apple las apple news yo creo que han de tener ciertos métodos de filtrado de información para saber que noticias te recomiendan o no te recomiendan o como funciona si o sea eso ya es cada vez más no no como debería obviamente pero ya están empezando a tener más control sobre eso pero sobre todo te digo es que no no hay tecnología todavía suficiente para implementarla en el sentido de escanear imágenes y videos ya hay cada vez más o sea no estoy diciendo que no hay porque si hay pero a la vez si hace cuenta para que la AI o la inteligencia artificial pueda ver que imágenes hay en un video ya ahorita está como el 90% de que pueden ver lo que hay en un video y darse cuenta creo que el sonido ya está casi al 100% de que pueden darse cuenta de lo que están diciendo pero las imágenes y no nomás es Google o sea Google tiene una forma pero el chiste es implementarlo en todas las páginas que existen en las computadoras de las personas o sea como tener más control pero a la vez o sea hay muchas cosas que entran ahí que es la privacidad también porque imagínate pues también poco uno no quiere que se estén metiendo en la computadora de uno a revisar que tienes ahí porque es privado y a la vez o sea es como que pues oye si tienes cosas que no son tuyas no deberían de estar ahí pero eso se entran muchas preguntas muchas cosas que podrían desde mi punto de vista acabar con la sociedad de cierta forma como dijiste hace rato o sea empezar una guerra o pueden puede haber muchas muchas cosas que pueden hacer psicológicamente hablando o sea y como decías tú o sea como comparas la foto de ese perro que el niño dibujó que la computadora te puede crear un perro casi perfecto con un perro que sea real y que como puedes hacer la diferencia y ver que es real y que no y si lo comparamos con otras cosas de películas de cosas que dijo un político todo eso es difícil y pienso que pues tú sabes más que yo pero pienso que eso es algo que cada vez se está haciendo más fuerte y pues no sé qué más pueden hacer tú qué opinas pues yo pienso que como hay un algoritmo o un programa que te hace todo eso debería de crearse un programa que sea inverso o sea como que el resultado final del programa es que tú veas un perrito por ejemplo pero qué pasaría si el programa que tú quieres es deshacer el perrito para darte cuenta que eso realmente que estamos viendo es pues algo hecho por computadora porque platicando con mi profe Omar nuevamente el que nos da inteligencia artificial en la ingeniería o sea él nos más o menos nos planteaba un poco como de si hay un algoritmo para hacer eso debería haber otro algoritmo para deshacerlo o sea como que debería ser como que las matemáticas o la ingeniería inversa para poder descomprimir esa imagen y decir sabes que esta película de para adultos es falsa por ejemplo esta no es la persona que tú estás viendo o este cantinflas es un cantinflas falso por ejemplo oye que padre eso me agrada eso sería muy padre la verdad porque ya te darías cuenta de que lo que estás viendo es creado por computadoras no si 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 sería como como pues este la forma opuesta para llegar a eso es como por ejemplo cuando tú tienes las matemáticas tú sabes que cuando multiplicas 2 por 2 es 4 pero la inversa es la división que sería 4 entre 2 te da 2 pero la pregunta es como saber qué valores o qué cosas usar para llegar a ese 2 ahora le interesante ahora una cosa cuando por ejemplo ve uno las películas de The Avengers por ejemplo te podría decir que el el 80% o 90% de esas películas son falsas o sea es puro CGI que le llaman que es Computer Generated Graphics y y haz de cuenta que uno o sea como que agradece cuando ves una película así que se ve real y te están mostrando imágenes que parecen reales pero que no son reales y como que es bonito perderse en esa magia ¿no? del cine de ese tipo de cosas y es un arte pero ahora me imagino si te pusieran ahí abajo esto que estás viendo no es real como que no sé si le quitaría un poco la magia que a la vez o sea lo entiendo para otras cosas pero como en ese tipo de cosas como que sería padre o sea o es padre digo perderse ¿no? si la verdad si pero como que al decirte que ya es falso como que a uno mismo lo tumba no sé como que los ánimos como que no sé como que le quita cierta magia magia como que realidad o como que tú te lo puedes imaginar pero ya cuando ves abajo todo esto es falso como que no sé como que ya no lo mirarías igual ándale sí a mí me encanta ver esos videos en youtube donde ves por ejemplo que usan la pantalla verde de cómo filmaron ciertas escenas ¿no? y ves las escenas y a veces nada más está la persona ahí como dándole a la derecha y a la izquierda y todo lo demás verde ¿no? y luego ya después le agregan todos los gráficos y los sonidos y todo y dices wow o sea se ve una cosa increíble pero realmente o sea lo único que es real es la persona hasta ahorita ahora ya hay ciertos personajes que son que han hecho de computadora ¿no? o sea que no son verdaderos como en la de Star Wars la última creo o la antepenúltima donde sacaron a la princesa Lea ¿no? que no era verdad o sea era otra persona no perdón creo que pusieron a una mujer pero le pusieron la cara de la princesa Lea y parecía real o sea y eso tipo de cosas o sea lo estamos viendo cada vez más en el cine y va a llegar un día donde como dijimos o sea van a ser toda una película con puros personajes que no existen pero que se van a ver reales y pues ahí sí que le van a quitar el trabajo a los actores ¿no? sí es cierto porque pues por ejemplo a lo mejor nomás les van a pagar por usar sus caras o sus nombres y todo el rollo y ya ya no van a tener que hacer tanto acto de presencia o imagínate por ejemplo que agarren por ejemplo información de estudios que se han hecho de psicología donde ven imágenes de personas que son atractivas hombres y mujeres y que un programa de inteligencia artificial tome las facciones más atractivas de un hombre y las mejores de una mujer y que creen un hombre y una mujer perfecta ¿te imaginas? o sea que dices wow sí estaría muy muy interesante todas las cosas que se podrían yo creo que ir haciendo y creando pero a veces me asusta porque hay personas que tienen malas formas de hacer uso de este tipo de tecnologías cuando a su vez se han usado para hacer cosas padres porque como tú comentabas la princesa Lea ella pues falleció creo que tú me platicaste en un viaje alguna cuestión así y es por eso que tuvieron que ponerla de manera pues ahora sí como que a su doble pero de manera digital para que pudiéramos continuar con la trama de Star Wars exacto porque era era la película de ella se supone que iba a ser la historia de ella y terminaron teniendo que cambiar todo el script porque se falleció entonces y curiosamente fíjate que murió casi me toca conocerla porque estuve en el lugar donde en Irlanda donde estuvieron filmando esa película y ella se vino en el avión una semana después de o antes de que yo me viniera y en el avión falleció en el camino pero sí hace cuenta que es como decía yo o sea podríamos crear claro imágenes y cosas muy padres pero a la vez pienso que de cierta forma como dices tú da miedo porque podríamos por ejemplo formar esa imagen del hombre o la mujer perfecta pero realmente o sea todos somos únicos y no existe la persona perfecta o sea un ser humano realmente no es perfecto o sea tiene ciertas cosas que son únicas para cada persona y a veces es el problema principal que tenemos ahora con YouTube con Facebook con muchos lugares de los anuncios que nos ponen es de que vemos imágenes perfectas de hombres o de mujeres y pensamos que eso es lo ideal y cuando nosotros nos comparamos con eso y vemos que no llegamos ni a los pies pues decimos híjole pues yo no sirvo para nada o estoy feo o yo no valgo y eso puede tener un efecto muy fuerte como seres humanos a nosotros y podemos llegar al punto donde tal vez nos estemos nada más viendo imágenes y viendo una vida que no es la de nosotros que no es verdadera no es real y pues sí sí da miedo ¿no? bastante miedo bastante pero ojalá pero ojalá a la vez como dices tú o sea así como se está formando ciertas cosas que podemos tener un antídoto para poder darnos cuenta ¿verdad? de cuando es algo falso y que no creamos todo lo que vemos porque hay muchas cosas ahorita principalmente con todo lo que está pasando se han creado tantas conspiraciones que yo me imagino que también en México ¿no? que ya tienen sus versiones de todo y de que de que Bill Gates por ejemplo ahorita la que está de moda es de que está queriendo que con la vacuna que se está creando ponerle un chip a todas las personas en el mundo para poder controlarlas y cosas así que mi mamá me dice a cada rato y yo así como que ay ya vas a empezar pues no vayamos tan lejos con el celular ya nos pueden controlar porque sí Facebook por ejemplo vendía nuestras métricas o las cuestiones que hacíamos de qué tipo de anuncios veías qué perfiles a lo mejor a qué tipo de páginas les dabas like o si hacías comentarios yo creo que respecto a ciertos candidatos de políticos bla bla y todo el rollo así que controlados ya estábamos eso sí y eso y es o sea es es muy difícil hoy en día para mí en lo personal poder desconectarse de las redes sociales y más porque pues es nuestro trabajo pero imagínate o sea cómo nos están influenciando todos los días y cómo nos van a poder influenciar con este deepfake que están haciendo o sea que se está haciendo cada vez más de moda van a poder o sea hacer que una persona se vuelva más y que ya habíamos hablado creo que ya habíamos platicado de que el internet o sea lo que está el efecto que está teniendo la gente es que está separando más a la gente porque puedes meterte ahorita literal y cualquier cosa que tú creas puedas tú meterte y encontrar cosas para comprobar que lo que tú crees es verdad por ejemplo una de las cosas que se usa mucho es los que piensan que la tierra es plana entonces hay muchísimos videos de gente que ha creado que la tierra es plana cuando ya sabemos que la tierra es redonda pero todo el mundo ahora o sea hay mucha gente que se está metiendo más en esa onda porque hay videos que quieren comprobar que la tierra es plana y cosas así que dices o sea son tontas pero pero ese es un ejemplo de cómo hay tantas otras cosas que están pasando donde ya uno se puede meter con ideas falsas y llenarse la cabeza de puras ideas que no son sí bastantes y más que son creencias que suponen que ya se habían superado que ya se había quedado en cristal y todas estas cuestiones y que las vuelvan a sacar es como que si pareciera que nunca han leído o se han informado o no tienen argumentos que parezcan válidos exacto y es como si estuviéramos retrocediendo de cierta forma como que si no hubiéramos avanzado nada y ahí seguimos todavía viendo y las computadoras más inteligentes cada vez y nosotros cada vez creyendo todo lo que nos dicen y va a llegar un punto donde ya no vamos a tener que pensar porque ya las computadoras van a pensar por nosotros van a hacer calculaciones por nosotros hasta que llegue un punto que van hasta tomar decisiones por nosotros y eso pues bueno es cierto es cierto y eso es lo que tiene uno que tener cuidado de no dejarse que nos manipulen las computadoras porque es bueno tener tecnología a mi me encanta y la usamos todos los días pero a la vez también es bueno tener su propio carácter no de uno mismo pienso yo pues si no estamos ahí como que todos pendientes de lo que pasa en la computadora y todo el rollo aunque en lo personal ahorita pienso que está siendo la única herramienta para poder mantener vivo a la economía trabajos que muchas personas puedan seguir comiendo hoy en día es la verdad no digo que esté 100% malo pero hay que saber poner límites con respecto a todo esto porque pues los maestros ahorita nos dan las clases en línea pues que necesitan una computadora un tablet una tableta un celular para poder hacer la llamada con todo el salón porque hay muchas personas que ahorita están haciendo home office y que necesitan una computadora para estar en contacto un ipad por ejemplo también es muy válido y es como una forma de que nos aleja pero a la vez nos acerca y esto va a depender como lo queramos usar por ejemplo si muy cierto y es que depende de cada persona si te vas a dejar manipular o vas a usar a utilizar la tecnología como una herramienta para mejorar tu vida de cierta forma pero no dejarte que eso se vuelva tu vida o sea como que uno pueda seguir viviendo disfrutando de las cosas y haciendo tu propia vida tus propias decisiones y usar la tecnología como una herramienta de ok me va a ayudar a recordar este hábito o esta cosa que quiero hacer pero no que se vuelva 100% nuestra vida si por ejemplo cuando uno anda bien estresado y todo el rollo si es bueno depender como tú comentas de una aplicación de hábitos lo que tú quieras y que cada día la estés checando la estés revisando porque a veces depender del cerebro de la mente o de que si lo vas a hacer pues está muy cañón y a veces es mejor anotar las cosas y que te haya un recordatorio o una alarma o algo para que de esa forma no te sientas como que tan presionado que ibas a hacer algo pero no te acuerdas que es ese algo exacto exactamente y a mí me gustaría saber qué piensa la gente de todo esto porque a veces hablamos tú y yo y estamos como pericos pero me gustaría saber que nos digan nos manden sus comentarios de qué piensan o sea de esta de la tecnología de este deep fake verdad qué implicaciones piensan que a lo mejor nosotros se nos pasó hablar de algo de eso pero qué piensan que podrían ser los beneficios porque pues obvio tiene sus ventajas de poder traer a cantinflas de regreso Juan Gabriel o gente o sea que uno admira bastante que ya fallecieron pero también o sea qué otras cosas creen que pueden ver que pues da o sea desventajas que pueden afectar nuestra vida y cómo podría o sea qué soluciones se les ocurren como para poder tener como decías tú algo como como un algo algo en contra del o sea que se cree un algoritmo pero algo que pueda uno deshacer el algoritmo eso que dijiste me encantó de que algo pudiera desvanecer esa imagen o avisarte por lo menos de que lo que estás viendo no es verdadero eso está padre pero a lo mejor se les ocurre algo más a la gente que nos está escuchando sí 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 estaría padre que nos hagan saber sus comentarios sus ideas en Anchor nos pueden enviar mensajes de voz nos pueden buscar a través de Instagram y comentarnos en Apple Podcast pueden dejar sus sus comentarios y todo el rollo sus reseñas y con todo gusto las podemos leer y las podemos comentar y dialogar en un futuro episodio para de esta forma pues ahora sí ver qué ver qué piensas o sea ver qué dices tú respecto a todas estas noticias y a lo mejor me vas a decir que a Chabelo nunca lo vamos a traer en la vida sí estoy de acuerdo pero pues podría podríamos empezar por algo sí me encanta Chabelo y pero de todas maneras gracias por darme la oportunidad de hablar ya sé que a veces hablo mucho pero me encanta estar en tu programa que la verdad ya vamos para más de un año ¿no? sí creo que sí qué padre pues felicidades gracias muchísimas gracias a todos a ti que nos estás escuchando a todos los cafés que te has tomado con nosotros y pues ahora sí esperamos encontrarnos la próxima semana el próximo domingo a las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México y recuerda que este podcast es patrocinado por Café con Absa si algún día quieres aparecer aquí como sponsor puedes mandarnos mensaje y ya podemos platicarlo y pues yo creo que pues ahora sí yo creo que nos despedimos esperándonos volvernos a escuchar y quédate en casa gracias ¿algo más? gracias no es todo gracias hasta luego adiós